El aguacate mexicano hizo su primer touchdown, mucho antes de comenzar el Super Bowl 53, que este domingo disputarán los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles. Esto tras superar el problema de abasto de gasolina y llegar a tiempo a Estados Unidos. Solo para el evento deportivo se movilizaron 1.300 camiones con el fruto verde por semana. En cada vehículo refrigerado se llevan 18 toneladas del llamado oro verde y el último se cargó el domingo pasado para cruzar la frontera un día después. El aguacate mexicano rompió récord de exportación hacia Estados Unidos, con 120.000 toneladas a lo largo de las cuatro semanas de enero y de ellas 50.000 serán disfrutadas solo el día 3 de febrero. Con información de Carlos Trejo, Notimex.